Juntero Emprendedor, ¿buscas destacar tu negocio? Nuestras pantallas LED son la solución perfecta para tu negocio. Con una configuración simple por USB y Wi-Fi, puedes programar contenido que impacte en tus clientes y que sea de la más alta resolución. Ideales para eventos, tiendas y más. Además, asesoría y envío gratuito a Lima. Suscríbete a nuestro canal para no perderte esta increíble oferta.